Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chowagland, vamos a ir con eSportManager Y me gustó bastante la verdad, me parece interesante el juego, en comparación a los otros que yo he jugado En mi opinión, creo que está bastante bien Ahora, en base a mi experiencia anterior, no tendría un rango ni cagando, tendría de hecho Dos Blacksmith, o tal vez... Ya tengo un Helgan Este buen es como una especie de ninja Tirémonos con dos Blacksmith Broil Y... Un Helga y un Broila Ahora... Yo, en mi opinión... A él... A ver... Pocólo en el medio de él, ok, está bien Porque él tiene la habilidad de la torre, así que está todo bien A él, pongámoslo abajo, pongámoslo abajo, junto con él Y tal vez, tal vez, sea una buena idea Poner... Eh... Dos iguales Dos iguales Y arriba Sí Por lo menos en mi primera partida, en el primer episodio, gané Ahora, lo que sí me importa es yo comprar los ítems Voy a dejar que al principio compren ellos, ok Me queda lo mismo, al principio pueden comprar ellos Pero después yo voy a vender y voy a ajustar los ítems Ah, miren Entonces tenemos eso Tenemos un... Ok, perfecto Es como un sniper Un caballero Caballero Y acá igual Un ninja Y un caballero Entonces claramente nos va a hacer daño porque ataca a distancia Así que ya Ay, son dos Dos, dos Ok Ya, ok Está bien Entiendo Ahora El tema es que Voy a tener que hacer un ajuste aquí Porque Si no, de lo contrario Vamos a Wow Qué mierda Qué tan fuerte Bueno Ya, pero aquí hay que hacer algo Porque Aquí hay que hacer algo Porque Tenemos Arriba tenemos Uno Voy a dejar solamente Voy a pasar a ella Al 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 medio Para dejar dos y dos Voy a dejar que esto pase un poco Y ver qué es lo que hace mi equipo Y ver la tienda también Bueno, no han comprado Parece que es nada Y este Bueno, está bien Lo del 5 de oro Pero ahora está bien Yo creo que a todos Les daría un poquito De 5 de oro La verdad Lo guardaría a Platinum Este 5 de oro Es muy importante Es muy importante En un comienzo Muy, muy importante Por lo menos Al inicio Después de lo mismo 11-11 Vamos Vamos Bien 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 Vamos Con el 5 de oro Para todos Quiero tener el 5 de oro La verdad Que No necesitan Obviamente También necesitan Moverse rápido Pero si yo consigo Un poco más de plata Antes que ellos Podría ganar Se podría decir ¿No? Y ahí se curó Y lo mató Es un experto Bueno Todo bien Todo bien Todo bien Nene Todo bien Ahora El es caballero Y se dio Se dio Sin carrera de generación Por momentos Dime 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 Yo espero Eso Mil veces Por ahora Esta es el es caballero Después ya cambiaré Algunas cosillas Pero por ahora Esta bien Bueno Me amé este juego A simple vista Lo amé Mucho Esta muy bien hecho En comparación A los otros juegos De MOBA Que hemos visto Sinceramente Este Da más realismo Que el resto Mucho más realismo Que el resto Entonces Esto Te da Eso Lo voy a vender Hay que meterse Definitivamente A ver Que están comprando Porque Va a ser la diferencia Completamente Diría yo En una partida Claramente Vas a querer Que cada uno De tus jugadores Tenga los ítems Bien comprados Si no Si no No tiene sentido ¿No? Mi nombre es caballero Y aquí Está Hay un error Bastante grande Yo vendería eso Le daría Velocidad Y daño Y le vendería eso Y compraría eso Oh Me faltó algo de plata No importa Pero eso ahí Es Tampoco me sirve Le daría más vida Claramente Y Bueno Y eso por ahora Ahora Aquí podría ser Un arreglo Bastante Bastante Bueno Yo creo Ya quitando Eso encima Porque ya no nos sirve Esto me da 25 Daño Vida Velocidad Daño Vida Yo creo que eso Es como lo que Deberíamos tener Con Ahora Ella Es arquera Él Este de aquí Tengo que revisar Bien las clases Pero Otra velocidad Diez de ahí Vamos a Lleguémoslo al hecho real Necesitamos velocidad Este Tengo en esa especie Estira Churikens Ahora 40 velocidad Está bien Igual No está mal Quiero ver Quiero verla Ella Ella es como una especie Es un tanque Es un tanque No es una especie De tanque Es un tanque 25 daño Está bien Está bien Está todo esto Está bien Ahora Él Bueno Él Tengo que mejorar Un poco Ella Ella Es Larga distancia Así que Velocidad Velocidad Daño Quitarla Eso de ahí Darle Un poco más De Un poco más De daño Y quitarle eso Ahí Daño 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 Vida Vida Ya tiene vida Doble velocidad Doble velocidad Daño Fíjense Cómo va a atacar Esta diva Debería atacar Gozumente Debería ser Se Es gozo Se lo dije Bueno Mato al otro Ahora Ahora Cada uno Tiene sus objetos Que Todavía falta Pero Yo creo que Ya ganamos La partida Prácticamente Con lo que Tenemos Ahora Fíjense Fíjense O sea Por lo menos O sea A ver Si estamos Con poca vida Nos van a matar Pero voy 56 14 O sea Le he metido A la tula Todo el camino Y mi tanque Todavía está luchando Con esa torre O sea Pero Ya está casi Listo Y ahora Teniendo un poco Más de plata Puedo deshacerme De eso Puedo deshacerme De eso Y centrarme En lo que yo necesito Que es 80 de vida Vender uno de esos Tirarme más daño Y darme tal vez Vida Velocidad 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 Y darle más daño No me voy También podría darle Curación Pero En este caso Creo que no tiene Sentida Ahora Aquí Podría vender Eso Y darme Solo velocidad Más daño Que tengo Más la vida Más los movimientos Vender eso Dar una regeneración Por minuto O sea Fíjense el daño Que hace esa tipa Ahora Esa tipa Ya es Inmortalmente Highlander Si se enfrentara A él Lo mata Ella lo mata Les dije Lo mata Están jugando En equipo Porque no les queda Otra Pero Tampoco tienen O sea No tienen mucho Que hacer Ahora Mi jugadora Más alta Es nivel 12 Que es ella El resto Está en nivel 8 No está en nivel Tan alto O sea Tampoco digamos Que estoy ganando Así al 100% Ojo Me he estado defendiendo Nada más Puta Como que por los ítems Que he tenido Yo creo Y ahí le gané Last match won Against Mordale 225 De fama Y 80 De experiencia You have no social media You have no downloads No tenemos absolutamente Nada Por ahora Así queda lo mismo Podríamos pasar A la siguiente pelea Porque no hemos gastado Suficiente energía Ni nada Por el estilo Y mantener Los mismos personajes Yo diría que No está mal Está bien Ahora El modo de juego Yo lo tengo Como lo dejé yo Top Button Button Meals Sí Está como lo dejé yo Ahora Ahora Pensándolo así Bien En vez de Yo a él Allá la pasaría Al medio Y a él Lo pasaría abajo Button Button Top 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 Medio Top Medio Top Medio Debería haber tomado los cambios ahora Va a quedar ella en medio Jugando Vamos a partir la partida Eso 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 Es lo que yo veo Eso es lo que yo veo Yeah 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 Ya Me lleva acá Ella está matando bastante Me conviene Me conviene mucho más dejarla ahí O sea Dejarla en el medio Creo que es la mejor elección Que puedo tomar Por ahora Compro plata hermano Plata Plata Nosotros necesitamos plata Pa' que tanta vía hija mía Pa' que tanta vía Mira es plata Pa' que dos botas Pa' que quieres dos botas 110 6 Ya no importa Voy a esperar a que junte plata Porque no Necesito hacer que estos botas Junten algo de plata En velocidad Lo que ellos hacen es Puta Lo peor que pueden existir En el universo de Dota Lo que estás haciendo Es lo peor que puedes hacer En tu puta vida Porque pa' que quieres Tener doble botas No sirve de nada Yo creo que Igual en cierto modo Influye mucho Lo que compres Creo que sí Creo que influye mucho Lo que compres Porque por ejemplo Acá Él es un caballero Pero Tú lo que quieres Es enfocarte En darle un poco Más de vida Un poco más de ataque Tal vez Sí, está bien Velocidad sirve Pero No sé si tanto ¿Me entienden? Él sí necesita velocidad Pero Tampoco sé si tanto Me voy a esperar Acá tiene dos de día Por ejemplo Y eso Bueno Voy a Tratar de hacer lo mejor posible Para que puedan Dar dinero Ella mató a uno Recién Ah Y se compró Varias cosas Esto vale 200 No importa Por lo menos Ella jugó muy bien En la partida anterior O sea Demostró que Sabe jugar bien Por eso me interesa Tanto saber Eso está bien Regeneración Por ahora está bien Velocidad Atac También está bien Plata Blablabla Que bueno Dejó verlo ahí Ninja Necesito que ataques Un poco más rápido Tienes Bueno Este lo puedo vender Y puedo comprarte Eso Vea Voy a dejar algo de oro Ah ya Bueno Se compró Se compró daño Y este buen de acá La verdad Que Si quieres vida Mejor es que le compres Eso de vida Y te compres Algo de daño Ah Y ya tenías Uno de vida No importa Te puedo dar Regeneración Ya bueno Y eso todavía Estamos En el tema De armar Personajes 3 3 7 4 5 6 6 3 5 5 6 Niveles 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 Yo por ejemplo De aquí Vendería eso Compraría el anillo De acá Ya vendería eso Me daría velocidad Y tal vez Me vendería incluso Hasta acá Y me daría ataque Uno Eso tiene velocidad Y ataque De aquí Tendría eso Vendría el anillo De vida Ataque Ataque Y me daría velocidad Igual Doble velocidad Porque es ninja En No 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 Tener Demasiada Mierde Más velocidad Nada Y aquí Entiendo Que quiera Entiendo Lo que quiera hacer Pero hay cosas Que no Quiero sentir O sea Comprando bien Los objetos Yo creo que Estaríamos Super bien Seguro una cosa Importante De este juego Chicos Supongo que Si quieren ganar Por lo menos Me ha ido bien A mi Hasta el momento Cambiando Comprando objetos Y todo Si quieren ganar Van a tener Que ustedes Comprar los objetos No pueden dejar Que ellos compren Cualquier mierda Porque No sirve de nada Eso es Eso está Decente Dentro de lo que tiene Eso está Decente Dentro de lo que tiene Eso está Decente Eso está Decente Eso es lo que Deberían Tener Ya con eso Es suficiente No hay Más objetos Que se puedan Comprar Así queda Lo mismo Pero fíjense Como ella Lo mató Pero en dos Segundos Fijémonos Como se le gane Muy bien Muy bien Entonces aquí Nuevamente ganamos Experiencia Wild Makes 200 de oro Y ya No ganamos Nada más Yo creo que Voy a dejar El episodio Hasta acá Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan El canal Y los veo En un próximo episodio De eSports Cuídense Match Chau